¡Suscríbete al canal! 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 1000 y ponemos ok. Solo es importante que cubra toda la ilustración. Podemos usar estos de aquí para centrar el cuadro que acabamos de hacer o simplemente lo arrastramos con el mouse. Como te digo, solamente asegúrate de que cubra todo el delineado. Después vamos a nuestro cuadro de color y asegúrate que el color esté en relleno y no en trazo. Hacemos doble clic en ese cuadro y podemos usar cualquier color. No importa el color que escojas, solo asegúrate de que no sea negro. Yo usaré uno más o menos por aquí y después le damos a ok. Y ahora debemos hacer clic derecho y nos vamos a organizar enviar detrás. Te quedará algo como esto. En la capa de aquí asegúrate de que lo tienes de esta manera, que se pueda ver el delineado en esa capa. Luego hacemos clic en este círculo otra vez para seleccionar todo y nuevamente usamos nuestro panel busca trazos, pero ahora hacemos clic en combinar. Y aquí hacemos clic derecho y ponemos desagrupar. Finalmente hacemos clic en cualquier parte de la pantalla para deseleccionar y ahora seleccionamos este cuadro de aquí y podemos eliminarlo. Podrás ver como ya hemos coloreado toda la ilustración. Si al eliminar se eliminó también parte de la cara o quizás de algún otro lado, te tocará eliminar esta capa, desbloquearla del delineado y buscar el hueco que debe estar por ahí. Porque esa es la única razón por la que no se coloreó. Así que búscate bien, a veces están bien escondidos de esos huecos ya que como te digo, no hay otra razón por la que no se haya coloreado. Cuando ya haya cerrado todos los trazos simplemente repites el proceso que acabamos de hacer. Lo genial de esta técnica es que cada parte está dividida, así que podemos ponerle el color que queramos. Antes de colorear vamos a eliminar algo que nos está sobrando y que no necesitamos. Puedes seleccionar el cabello y ahora vamos a seleccionar mismo y color de relleno y lo eliminamos. Verás como aquí ya no queda nada sino solamente el color. De hecho vamos a renombrar a esta capa a color base. Si por alguna razón a ti se te quedó algo como esto es porque los trazos con opacidades diferentes lo hiciste en la misma capa del delineado. A esto simplemente usamos el cuentagotas, copiamos el color base de la cara y con el lápiz hacemos rellenos que cubran esas partes como las cejas, quizás en la parte del cabello, así ya no tendrás ningún problema. Por eso es importante seguir los pasos que te vamos comentando. También vamos a eliminar los restos que pudieron haber quedado alrededor de la ilustración y que no vamos a utilizar como en mi caso por aquí y también por acá. Ahora sí podemos colorear las partes de la ilustración. Deja al último la piel para mostrarte una herramienta súper útil que vamos a utilizar, pero podemos colorear lo demás como por ejemplo los ojos. Simplemente seleccionamos y nos vamos al cuadro de color hacemos doble clic y escogemos un color blanco. Igualmente los labios los seleccionamos y pones un color más o menos por aquí. Todo esto lo editaremos más adelante así que no te molestes en buscar el mejor tono. Cualquier otra cosa que debas colorear como la iris del ojo, quizás cadenas, o aretes, etc. A todo eso también ponle color. Y para terminar este tercer tutorial vamos a ver una herramienta que será clave para conseguir un excelente tono de piel. Primero vamos a las capas y hacemos clic en este círculo. Ahora vamos a edición, editar colores, volver a colorear con ajuste preestablecido y armonía de color. Esta es la herramienta clave tanto para el color base y los tonos de las sombras que veremos en el siguiente tutorial. Fíjate, todas estas barras que ves aquí son de todos los colores que hay en la capa color base que habíamos seleccionado y desde aquí podemos modificarles a todos ellos. Solo los seleccionamos y con estas opciones se las puede modificar. Ahora, ¿qué son estas letras de aquí? La H viene de Hue, que en inglés significa tono. Con este podemos cambiar a cualquier color, ya sea verde, rojo, azul, amarillo, etc, etc. La S viene de Saturation, o sea, la saturación, y eso significa la intensidad que tendrá el color que hemos escogido anteriormente. Un número cero significa un color más o menos gris, sin nada de intensidad y un número sin sería un color en su intensidad total, o sea, que será un color muy fuerte. La B de Brightness, hablando sobre la luz, os hará que nuestro color sea muy claro o muy oscuro. Un número cero sería negro y un número sin un color muy claro. Nosotros debemos estar jugando con estas tres opciones para conseguir el mejor tono posible para la piel. Y te digo esto desde ahora porque tener el mejor tono de piel hará que nuestros tonos de sombras sean aún mejor. Todo dependerá de nuestro color base, por eso se le llama así, porque es la base con la que partiremos para el resto del proceso. Entonces, centrémonos en el tono de la piel, la seleccionamos y nos vamos a la primera opción. El número que estaremos usando aquí estará entre un 14 y 19. Si vamos bajando, es decir, 13, 12, 11, haremos el color más rosado, mientras que si vamos subiendo 20, 21, 22, el color será más amarillento. Ten esto presente para buscar el mejor tono. Para que se aplique ese número, simplemente hacemos un clic en la siguiente opción. Si queremos modificarlo, nuevamente hacemos clic, ponemos un número y hacemos otro clic. Por ahora yo lo dejaré en 16. Con las dos siguientes opciones, sí estaremos probando varios números. En todo esto del color no hay números específicos porque cada piel es diferente y cada número le da un tono diferente. Pero para que tengas una mejor idea, úsate un número entre 36 y 49. Pero no quiere decir que menos o más que esos números no sirvan, sino simplemente para que lo tengas como referencia. Aquí la única clave es ser muy, muy observador tanto con la foto original como con los números que estemos usando. Aquí te recomiendo usar solamente las flechas de tu teclado para ir probando número por número. No uses tu mouse porque te darán números muy grandes y te vas a frustrar, así que por eso mejor ve poco a poco. Y para la luz, puedes usar un número entre 95 a 99, aunque claro, si su piel es un color oscuro, irás probando otros números. Fíjate en cómo lo hacemos nosotros. Mira la diferencia que hay tanto en los números como en el tono que hemos conseguido con este personaje. Podrías utilizar estos números si es que deseas, pero sería mejor si es que tú mismo puedes conseguirlo porque esa es la idea de este curso, que lo hagas por tu cuenta. Si quieres ver también tú antes y tú después, simplemente haz clic en esta opción. El mejor consejo que te puedo dar aquí es que te tomes el tiempo necesario para que el tono sea muy similar a la foto. Ahora, deberíamos copiar el color directamente desde la fotografía. La verdad es que no, porque los tonos que nos darían no serían los mejores. Por eso puedes hacerlo como te lo hemos compartido ahora. Verás que conseguirás un mejor resultado. Y es lo mismo con el resto de colores, tanto para la iris, los labios y otros colores que tengas. Y una cosa más antes de terminar. Selecciona solamente el labio superior y vamos nuevamente a usar la armonía de color. Y aquí le subimos un poco la saturación y le bajamos la luz porque siempre el labio superior será más oscuro que el otro. Si tu personaje está usando labial, no hagas esto. Solamente hazlo más oscuro si es que quieres conseguir un color natural. Mira los resultados que hemos conseguido con los otros personajes que tenemos. Te comparto el código de color que tiene el tono de su piel para que veas que nunca usaremos el mismo tono para ninguno de los casos. Como te comenté, en este punto de la ilustración, tómate el tiempo que necesites, pero tampoco te frustres en tener el mejor tono. Si quieres transformar de esto a esto, mira el siguiente vídeo que quizás ya lo tengas aquí. Por eso no olvides suscribirte a este canal para que youtube te avise de este siguiente tutorial. ¿Cómo te está quedando la ilustración? Por favor déjanos aquí abajo tu comentario. Soy de ilustrar.